Estamos muy, muy lejos. Estamos en Tres Lagos, sobre la Ruta 40. Estoy parada sobre la Ruta 40. Yo no los escucho, sí sé que estamos al aire y que todo el mundo hoy nos están viendo desde acá, desde Tres Lagos. Porque Tres Lagos, hasta hace muy poquito, tenía 200 habitantes. Ahora llegó a tener 500. ¿Saben qué? Hoy me traje una gorra. Bueno, la gorra debe estar ya por la provincia de Chubut, porque este viento es imposible usar gorra a la abuela. Así que me dijeron, tenés que usar gorro. Y ahí vino una mujer y me dio este gorro, que no sé cómo me está quedando. Pero bueno, hay que usarlo porque es impresionante las ráfagas de viento que hay acá. Me queda bien, entonces es impresionante las ráfagas de viento. Gracias. 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 ¿Hay que venir acá a Tres Lagos? Hay que venir a visitar Tres Lagos. ¿Pensaste que iba a venir TN? No. ¿Y te parece que estemos de alguna manera dándole difusión a todo esto que nos está diciendo ella, no? A la piedra clavada que es el icono del lugar, a las pinturas rupestres que hay también alrededor de este pueblo. Dice que hay un minador panorámico donde ahí está la palabra Tres Lagos, que es justamente el nombre del pueblo. Y también me dijiste senderos y un campo. Sí. Sí. Bueno, esos son los atractivos que tenemos en la localidad y los invitamos a que cuando quieran que vengan a ver. Me parece muy bueno que estén acá, así le dan difusión a la localidad. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Y naciste acá? Sí. ¿Sos de acá? Sí. Nací en Piedra Buena y apenas nací ya me trajeron acá. ¿Y cómo es vivir acá? Claro, naciste en Piedra Buena porque acá no debe haber lugar para, no debe haber hostetricia o salas de parto. Pero, ¿sos de acá? Sí, 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 soy de acá. Hace 22 años que vivo en la localidad. Contame cómo es vivir acá con 22 años. Y es muy tranquilo el pueblo. Yo tuve la oportunidad de irme a vivir a otro lugar, pero decidí volver porque la tranquilidad que hay acá en tres lados no la encontrás en otro lado. Ahora, escúchame una cosa, mi mayor preocupación. Porque, ¿cómo hacés para conseguir novios? Son 500 familias de los cuales me dijeron como 150 son criaturas. ¿Cómo encontrás? ¿Cuánta gente de tu edad conoces? 22 años. No, no, no hay mucha gente que tenga mi edad. ¿Engachás uno y no lo soltás más? No. No hay manera acá. ¿Y estás de novia? No. Y escúchame, suponete que conseguís novio en otra localidad. ¿Te lo traes para acá? Sí, me lo traes. ¿Son lugares que de alguna manera a uno siempre lo tiran para volver? Sí, te trae de vuelta a volver. Me encanta, me encanta. 22 años, ¿cómo es tu nombre? Bárbara. Bárbara. Me encanta, Bárbara. Gracias. Que lleve de alguna manera en su corazón esta localidad, Tres Lagos. Ella es de acá, nació acá y está en la Secretaría de Turismo vendiendo cada lugarcito para que el turista venga y conozca este lugar que es precioso. Hoy un día increíble de sol, un día fantástico, pero ya les digo, mucho, mucho viento. Nosotros estamos en la cuadra principal de Tres Lagos, donde están todos los comercios, todos los establecimientos necesarios para el funcionamiento de un pueblo. Claro. Y uno de los lugares más importantes siempre es el puesto sanitario. Así que vamos a entrar a este puesto sanitario. Yo les digo que mientras voy recorriendo el puesto, yo a ustedes no los escucho, pero quiero pensar que ustedes sí a mí. Voy mirando, yo ya había entrado a la Secretaría de Turismo a chusmear, ya entré acá, voy chusmeando a ver dónde están mis guantes. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y fíjate acá qué agradable que está. Está hermoso acá. ¿No perdí mis guantes por acá? ¿No los dejé mis guantes? No, 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 Paula. No dejé mis guantes. Bueno, antes de hacerte a ver, voy a hacer a esta loca linda que desde que llegué está gritando de la puerta que viene siguiendo el viaje de TN por la ruta 40. Ah, sí, hace muchísimo que le sigo. Todos los sábados es TN, llego a mi casa, pongo TN. ¿Y creíste que íbamos a llegar a Tres Lagos? Porque ustedes están sobre la ruta 40, sí o sí, acá teníamos que pasar. Sí, yo algún día, siempre veo, yo algún día van a pasar por Tres Lagos y voy a conversar con ellos y ahora surgió la oportunidad. Estoy contenta. ¿Estás contenta? Ay, sí. ¿Por qué estaban todas ahí? Escucho mi voz. ¿Estaban todos mirando al vivo? Todos estaban mirando al vivo. Asurpamos la casa de la doctora. Todo el plantel acá mirando a TN. A TN, sí, sí, sí. ¿Son enfermeras? Enfermeras las dos, las únicas. ¿De dónde son? Santa Fe. ¿De Santa Fe? ¿Qué haces acá? Me vine por trabajo. ¿Cuánto hace que estás acá? 11 años en la provincia. ¿11 años en la provincia? ¿Te viniste sola o con tu familia? No, con la familia. Primero el marido y después nosotras, mis nenas y yo. Tus nenas y vos. ¿Están poblando la Patagonia? Sí, la verdad que sí, desde Salto me vine hace, en el 2005, hoy hace exactamente 18 años que estoy acá, sí. En este lugar, ¿no? Me imagino que cuando viniste en el 2005 no había ni la mitad de los habitantes que hay ahora. Y no, en realidad no, la verdad que no. Pero gracias a eso logramos construir un pueblo muy agradable, muy tranquilo, muy... como dice, una familia grande, ¿no? Acá. ¿Chicos, son los ambulanciistas? Somos los choferes de ambulancias, sí. Sí, sí. Escúchame, acá está todo muy cerca, son cinco cuadras. O sea, siete cuadras. No le vamos a quitar... La progresiva de realidad nacional, siete. Siete cuadras. Y la ambulancia va ahí, siete cuadras, si te sentís mal, nada de venir caminando. Lo que sea para llegar al vecino, estamos 24 horas atendiendo acá a la comunidad de Tres Lagos. Hablando en serio, ustedes tienen localidades, ustedes acá no tienen hospital, entonces tienen localidades a las que deben tener que derivar los pacientes. Y ustedes son fundamentales en ese momento. ¿A dónde derivan? Nosotros, como principal centro de derivaciones, Pesamí, Calafate, es el lugar donde recepcionamos, ¿no es cierto? Toda la demanda de pacientes que vienen al pueblo. ¿Cuántos kilómetros? Son 160. Sí, 160 kilómetros. ¿Y la ruta cómo está? Y la ruta por ahora está buena, pero sí, siempre... Invierno y rueda con clavo, cadena, nieve, escarcha, y como sea, hay que salir a la hora que sea. Así que mirá estos dos héroes que más de una vez le habrán salvado la vida a alguien de acá de Tres Lagos, ¿no es cierto? Sí, seguramente, yo la verdad que sí, muy agradecido por ir con personas que, como el señor que nos donó de Italia, nos donó un equipo de rayos de última generación que ni siquiera la provincia lo tiene. Y la verdad que es muy agradecido. ¡Qué lindo, qué lindo! Claro, porque obviamente estamos sobre la ruta 40, estamos a 170 kilómetros de Gregorio, estamos a 160 de Calafate, a 130 de Chaltén. O sea que estamos en una zona bastante limitada de lo que es turismo, así que, bueno, es un poco de todo salir a buscar pacientes, accidentes, y las 24 horas. Imagínense que ellos dos salen a buscar pacientes de todos lados, y hoy hay un día de sol, no podemos quejar del viento, pero nada más, pero imagino lo que son los inviernos acá, donde está todo nevado. Mucha nieve. ¿Sos doctora? Yo soy la odontóloga del Chaltén. Ah, bueno, ahí tenemos alguno con dolorcito de muela, así que te vamos a usar. Viste, cuando viene la odontóloga o algún especialista a algún pueblo, lo usan todos, porque ese día es el día que hay que aprovechar. A full. Así que tenés trabajo a los pavotes. A mil. Vengo cada 15 días. Hace cuatro años ya. Cuatro años, hace 15 días. ¿Del Chaltén a Tres Lagos? De Buenos Aires, directo al Chaltén. Me queda vivir en 2019. Y ahora a Tres Lagos. Y acá vengo cada 15 días. Gracias, te voy a decir, en nombre de mucha gente, porque los especialistas como vos, que van a estas localidades chicas a ayudar, hacen posible que uno tenga acceso justamente a la salud y a especializaciones como odontología. Sí, necesitamos más gente que tenga ganas de venir al interior del país, que se necesita un montón. Ahora, decime, ¿dónde sos? Yo soy nacida y criada en Calafate. Hace un año que estoy viviendo acá en Tres Lagos. ¿Y cómo es vivir acá en Tres Lagos? Demasiado tranquilo. Demasiado tranquilo. Es el pueblo donde yo nací. Claro, Calafate tiene un poco más de ritmo. Y ahora vino el móvil de TN para mover un poco acá a Tres Lagos. ¿Qué te parece? Sí, porque encima mi marido siempre está mirando las noticias. ¿Te debe estar viendo ahora? Sí, estaba ahí diciendo, vi esto que estaba ahí en el pueblo. Así que, para Cacho, él le saludo. Ahí está, le mandamos a Cacho. Que siempre está ahí. Emocionada ella. Ahí le mandamos un saludo a Cacho. Y a mis hijos también, a mis hijos y a mis nietos que están en Calafate. A tus hijos y a tus nietos, porque si no te lo van a facturar. Nosotros estamos contentísimos de estar recorriendo estos rincones de nuestro país. Sobre la Ruta 40, agenden Tres Lagos. Porque es un pueblo muy chiquitito, muy chiquitito. Vos pasás por la ruta y vas a ver nada más que siete cuadras. Pero tiene de todo, de todo en los alrededores. Y el paisaje que lo rodea es imperdible. Pero por sobre todo, nosotros tenemos que conocer estos rincones de nuestro país que valen la pena. Ruta 40, kilómetro 765. Acá estamos en Tres Lagos. Y ahora sí, se viene lo más difícil, chicos. Los malditos 73. Son 73 kilómetros de ripio. 73 kilómetros en los que no hay nada sobre esta Ruta 40. Así que, a partir de Tres Lagos, 40 kilómetros de asfalto. Y a partir de ahí, los malditos 73 hasta el gobernador Gregores. Allá vamos con todo el equipo de TN. Vamos a tratar de agarrar la ruta temprano para que nos agarre la luz y que no anochezca. Recuerden que 5 de la tarde acá ya es de noche.